Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les hablaré de 5 razones claves para estudiar Ingeniería de Alimentos. Ok, desde ya les doy la cordial bienvenida a mi canal Food Engineering. Mi nombre es Andrés y actualmente estoy culminando mi carrera de Ingeniería de Alimentos. Bien, si tú estás a punto de iniciar tu carrera universitaria y no sabes qué estudiar, o tú como madre o padre de familia quieres sugerirle a tus hijos una carrera universitaria en particular, pues déjame decirte que has llegado al lugar indicado, porque hoy les contaré por qué deberían estudiar Ingeniería de Alimentos. Así que, empecemos. Quizá una de las situaciones más difíciles de cualquier estudiante de último año de básica secundaria es no saber qué estudiar. En muchas ocasiones se escoge una carrera universitaria sin tener suficiente información acerca de ella y a inicios o a mitad de la carrera se termina dejando todo tirado simplemente porque la persona no se sintió a gusto. La cuestión es que desde ya comiences a indagar sobre qué deseas estudiar la universidad a la cual quieres asistir, el pensón universitario, entre otras cosas que te pueden servir para hacerte una idea de lo que realmente deseas. Si dentro de tus planes está estudiar alguna ingeniería y tienes curiosidad acerca de ello, hoy te vengo a hablar de 5 razones por las cuales deberías estudiar Ingeniería de Alimentos. Si no sabes qué es la Ingeniería de Alimentos, te invito a que revises los vídeos anteriores de mi canal y recomiendes el contenido a familiares o amigos que estén interesados en este maravilloso campo. Razón número 1. Es la carrera del futuro, ya que cada día se deben fundamentar estrategias sólidas que permitan hacerle frente a la creciente demanda de alimentos. Si bien en el mundo hay un poco más de 7 mil millones de personas, imagina cuántas más habrán en un lazo de 50 años. Es allí que nuestro papel como Ingeniería de Alimentos es muy importante el día de hoy y en un futuro, sobre todo para la transformación de materias primas de la industria de los alimentos y bebidas. Esto para satisfacer las necesidades alimenticias de una población que crece a pasos agigantados. Razón número 2. Es una profesión que conjuga el ingenio con la ciencia. Porque se basa en principios de ingeniería y sus aspectos metodológicos, que incluyen la física, la química, matemáticas, ciencias biológicas y de los alimentos, en el diseño de soluciones industriales para garantizar la calidad e inocuidad de los productos alimenticios. Como también mejorar la eficiencia de las operaciones de manufactura y así planificar, diseñar, optimizar y evaluar los sistemas de producción en la industria. Todo esto para obtener un mejor desempeño en la creación e innovación de nuevos productos. Razón número 3. Cada día se requiere más personal para satisfacer las necesidades de empresas y comunidades que requieren mejores condiciones en cuanto al tema de la alimentación. Y en este papel, la tecnología ha jugado un papel muy importante, ya que ha permitido avances muy significativos en el tema de las industrias de los alimentos. Todo ello ha generado un considerable progreso en todas las sociedades. Este fenómeno no solo ha sido evidente hoy en día, sino que se ha manifestado a lo largo de toda la historia, porque para que una sociedad progrese se necesita de ingenieros. Además, hay que tener en cuenta que el campo laboral de los ingenieros se amplía de manera exponencial, ya sea en sectores públicos o privados, porque detrás de cada gran negocio o empresa, existen muchos ingenieros que prestan sus capacidades para crear servicios en pro de la sociedad en general. Razón número 4. Un ingeniero de alimentos tiene muchas opciones para desempeñarse en el campo laboral, principalmente desde aquellas que están relacionadas con la producción primaria de los alimentos, como también en el campo de la industria, como control de calidad, al igual que en entidades gubernamentales en Colombia, tipo INVIMA, Secretarías de Salud, entre otras. En la industria hay una constante necesidad de ingenieros de alimentos. Es por ello que podemos desempeñarnos en múltiples campos, como empresas de lácteos, procesadoras de aves y de pescados, industrias, procesadoras de frutas, de pan, de cerveza, de vino y muchísimas más. Razón número 5. Es cierto que las carreras de ingeniería son famosas por su grado de dificultad, y sí, es evidente que requieren de gran dedicación y esfuerzo, sin embargo, ofrecen un gran beneficio económico y personal que sin duda hacen que valga la pena. No es raro que el sueldo de un ingeniero esté muy por encima del de otras carreras. Además, si le sumamos años de experiencia y estudios de posgrado, el sueldo puede aumentar considerablemente. Así que, convertirte en ingeniero es una de las formas de asegurar un futuro muy prometedor. Estudiar ingeniería de alimentos es una de las opciones más viables en el mundo. Y si aún crees que la ingeniería será mucho para ti o para algún conocido, déjame decirte que te equivocas. Desde mi experiencia, siendo estudiante de ingeniería de alimentos, me he fascinado por la carrera, me ha gustado muchísimo, y la verdad, estoy ansioso por graduarme, comenzar mi recorrido laboral, y aportar mis conocimientos a la sociedad que tanto lo necesita. Ok, si te ha gustado el vídeo, dale like, comparte, y te invito a que no te pierdas el contenido que iré subiendo poco a poco. Si tienes dudas, os invito a que revises la descripción del vídeo, y nos vemos pronto.